La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Por dejarnos entrar esta mañana Y queremos declarar sobre tu hogar, sobre tu corazón en esta mañana La presencia de Dios Creemos que la presencia de Dios cambia todo Que cuando entra Jesús, Él cambia todo Así que en esta mañana queremos adorar juntos, orar juntos Entrar a la Palabra de Dios juntos Creyendo que su Palabra permanece en esta temporada Y en cada temporada de nuestras vidas Y ahí donde estás Queremos invitarte que no solamente nos mires en esta mañana Pero que tú también ahí en tu hogar, en tu casa, con tu familia Adores con nosotros Sé que puede ser un poco raro levantar nuestras manos en nuestra sala Pero queremos crear un altar familiar en esta mañana Ahí en tu casa Levanta tus manos, adora con nosotros Y creemos que en medio de todas las cosas Él está obrando, trabajando a nuestro favor Señor, te damos gracias esta mañana Que tu presencia no tiene límite Que tu presencia es imparable Señor Que permanece en cada situación Que tú nos has dado el regalo del Espíritu Santo Que está con nosotros En cada momento, en cada lugar donde estamos Y pedimos en esta mañana Señor Que tu presencia llene nuestro hogar Que tu presencia llene nuestro corazón Te decimos bienvenido Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Bienvenido a nuestras familias Bienvenido a nuestro hogar Bienvenido a nuestra ciudad A nuestro estado A nuestra nación A este mundo Señor Decimos ven y muévete en medio de nosotros Tú habitas las alabanzas de tu pueblo en esta mañana Y mientras declaramos que eres tú Mientras declaramos tu grandeza Mientras declaramos tu Señorío Tu soberanía en esta mañana Declaramos Señor que vienes y reinas Poderosamente Señor Trabajas por nosotros esta mañana Señor Tú eres el que abres camino donde no hay Tú eres el que trae luz en medio de la oscuridad Eres tú Jesús Cierre donde estás Levanta tus manos Y decimos tú reinas en este lugar Jesús Te damos gracias Señor Te damos gracias Señor Dale gracias ahí donde estás Dale gracias con tus palabras Con las palabras de tu corazón esta mañana Dime gracias Señor Gracias Señor Gracias Jesús Te damos gracias Señor Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Y aquí estás, aquí estás Hablando en mí, te adoraré Te adoraré Milagroso, abres camino Cumples promesas, tus sentimientos Y Dios, así eres tú Dilo milagroso Milagroso, abres camino Cumples promesas, tus sentimientos Y Dios, así eres tú Aquí estás, debemos mover Digo, te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres camino Cumples promesas, tus sentimientos Y Dios, así eres tú Y Dios, milagroso Milagroso, abres camino Cumples promesas, tus sentimientos Y Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, tus sentimientos Y Dios, así eres tú Y Dios, así eres tú Y Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, tus sentimientos Y Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, tus sentimientos Y Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, tus sentimientos Y Dios, así eres tú Y aunque no pueda Te estás sobrando Aunque no pueda Te estás sobrando Tú siempre estás Siempre estás sobrando Tú siempre estás Siempre estás sobrando Y aunque no pueda Te estás sobrando Aunque no pueda Te estás sobrando Siempre estás Siempre estás sobrando Tú siempre estás, siempre estás orando Y aunque no pueda ver, estás orando Aunque no pueda ver, estás orando Tú siempre estás, siempre estás orando Tú siempre estás, siempre estás orando Y aunque no pueda ver, estás orando Aunque no pueda ver, estás orando Siempre estás, siempre estás orando Tú siempre estás, siempre estás obrando Y aunque no fuera, me estás obrando Aunque no fuera, me estás obrando Siempre estás, siempre estás obrando Tú siempre estás, siempre estás obrando Mi gracioso, abres camino, cumples promesas Luz de tinieblas, mi Dios, así eres tú Mi gracioso, abres camino, cumples promesas Luz de tinieblas, mi Dios, así eres tú Mi gracioso, abres camino, cumples promesas Luz de tinieblas, mi Dios, así eres tú Mi gracioso, abres camino, cumples promesas Luz de tinieblas, mi Dios, así eres tú Aunque no pueda, me estás obrando Aunque no pueda, me estás obrando Siempre estás, siempre estás obrando Tú siempre estás, siempre estás obrando Y aunque no pueda, me estás obrando Siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás obrando Y aunque no pueda, me estás obrando Siempre estás, siempre estás obrando Tú siempre estás, siempre estás obrando Tú siempre estás, siempre estás obrando Tú siempre estás, siempre estás, siempre estás Tú siempre estás, siempre estás en movimiento Y en esta mañana te pedimos Espíritu Santo que vengas a enseñarnos lo que estás haciendo, lo que estás haciendo Señor. Queremos participar contigo en lo nuevo que estás haciendo Señor. Que aunque los ojos naturales no puedan ver, que nuestro espíritu pueda percibir con los ojos espirituales lo que tú estás haciendo, que tú te estás moviendo a nuestro favor, que tú estás trabajando, estás sobrando, estás cambiando, estás transformando, estás sanando, tú estás avivando Señor, tú estás volteando y transformando los corazones. Tú lo estás haciendo Señor. Queremos regresar a ti Señor, al centro de todas las cosas. Tú eres el primero, pero tú eres no solamente el primero, tú eres nuestro todo Señor. Tú eres nuestro todo Jesús. Tú eres nuestro todo Señor. Tú eres nuestro todo Jesús. Me envuelve en tu presencia. Tú eres nuestro todo Jesús. Solo quiero estar ante tus pies. Tú eres nuestro todo Jesús. Más que lo que tú puedas hacer, te quiero a ti. Lo siento por andar tus sentimientos, lo siento por cantar sin adorar, llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Y lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú, llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Me envuelve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo, no me quiero ir. No busco bendiciones, Cristo no me debes nada a mí. Más que lo que tú puedas hacer, te quiero a ti. Me envuelve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo, no me quiero ir. No busco bendiciones, Cristo no me debes nada a mí. Más que lo que tú puedas hacer, te quiero a ti. Lo siento por andar tus sentimientos, lo siento por cantar sin adorar, llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Oh, Señor, lo siento por buscar lo mío primero, lo siento. Puedo olvidar que bastas tú, llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Nada más. 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 Y nada más. No. Nada más estará. Te quiero a ti. Y nada más, y nada más, y nada más, nada más estará, te quiero a ti. Y nada más, y nada más, nada más estará, te quiero a ti. Y digo nada más y nada más, nada más, nada más, nada más estará, te quiero a mí, nada más y nada más, nada más estará. Y digo nada más, nada más, nada más, nada más estará, te quiero a mí. Te quiero a mí, nada más y nada más, Señor, nada más estará. Te decimos esta mañana, Señor, te queremos a mí, queremos tu presencia, queremos tu presencia, Señor. No hay nada más que tenga más valor que tu presencia en nuestra vida, Señor. Regresamos al principio, regresamos al inicio, regresamos a lo primero, Señor. Nada más estará, Señor. Te damos gracias, Señor. Y en esa misma manera queremos, esta mañana, cuando decimos que Él es el primer lugar, Él es nuestro todo, Él es nuestro proveedor. Él es el que provee todas nuestras necesidades, Él es el que provee todas las cosas que necesitamos. Y en esa mañana te queremos invitar a nuestra familia de CDA, como siempre, ser fieles a nuestras ofretas, nuestros diezmos. Creemos que Él es no solamente el que provee, sino que el que hace sobreabundar. Él no solamente llena cada necesidad, sino que es su promesa que Él nos da hasta que sobre y abunde, de acuerdo a sus riquezas en gloria, de acuerdo a la abundancia que Él tiene, Él nos da. Y en esta mañana queremos invitarte a ser fiel en tu ofrenda, en tus diezmos, y bendecimos en esta mañana el fruto de tu trabajo. Bendecimos en esta mañana el fruto de tus sueños, de tus empresas, de los deseos de tu corazón. Así que queremos invitarte, tenemos varias maneras que puedes dar en esta mañana que vas a ver en tu pantalla. Queremos invitarte a ser en este tiempo y en cada temporada, decir, Dios, yo confío en ti. Yo confío en que tú estás guardando mi entrada, mi salida, mi ir y mi llegar. Estás tú el que estás proveyendo y cuidando. Señor, esta mañana estamos aquí como hijos e hijas agradecidos. Diciendo gracias por ser fiel, gracias por proveer, gracias por dar en abundancia de todo lo que tú eres, Jesús. Y en esta mañana traemos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, creyendo, Señor, reclarando y confiando en tu provisión, Señor, que tú estás proveyendo, que tú vas a abrir puertas donde no hay, que tú vas a traer oportunidades, trabajos, trabajos, abundancia, provisión, inesperada, Señor. De donde no estábamos esperando, tú lo traes, Señor. Y apartamos esta mañana, así como estamos apartando este día, este domingo, este inicio de semana. Estamos apartando nuestra primicia, nuestro diezmo, nuestra ofrenda a ti, Señor. Lo estamos trayendo en obediencia y en confianza que tú estás proveyendo todas las cosas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Sí, sí, gloria al Señor. Qué bueno es adorar y alabar al Señor, ¿verdad? En todo tiempo. El salmista dice, bendeciré a Jehová, en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca. No hay razón, no hay motivo por qué dejar de exaltar y glorificar al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Él está sentado en su trono, Él es Rey del Reyes, Él es Señor de señores. Bendeciré a Jehová, en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca. Lo irán los mansos y se alegrarán. Estamos gozosos, contentos, porque Dios es bueno, porque su misericordia es para siempre. Dice el salmista, busqué a Jehová. Este pobre clamó y le oyó a Jehová y lo libró de todas sus angustias. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. Él es tu guerrero, Él pelea en tus batallas. Amén. Esta mañana estamos bien contentos y agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos permite de poder llegar hasta donde usted nos sintoniza, hasta donde usted está conectado. Gracias a Dios por la tecnología, ¿verdad? Porque ahora podemos llegar y penetrar en los hogares, en los diferentes lugares. Gracias por permitirnos llegar hasta donde usted está conectado. Particularmente queremos darle gracias a la familia del Centro de Adoración. Hermano, ¿les extrañamos? Nos extrañamos, en verdad nos extrañamos, pero aunque no estamos juntos, el Dios que está aquí está allá. Y en esta mañana quiero compartir, quiero dar una palabra que tenemos que aplicarla a nuestra vida. Una palabra que nos puede hacer pensar y replantear algunas ideas o cosas que están ahí en nuestra vida, ¿no? Y voy a usar como referencia el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, el versículo 14 en adelante. Es el mensaje de Jesucristo a la iglesia en la iglesia en la iglesia, el mensaje de Jesucristo. Dice así, el capítulo 3, versículo 14, escribe al ángel de la iglesia en la iglesia, en la iglesia, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, ojalá no fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, en fuego para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con polígios para que veas. Yo reprendo y castigo a todo aquel que amo. Sé pues celoso y al ambiente. Es un mensaje fuerte, pero aunque la palabra de Dios puede ser fuerte, nunca va a tener como objetivo destruir o degradar la dignidad o el valor del ser humano. Porque aun cuando hay una molestación, la intención principal es levantar, restaurar. Terminar diciendo el versículo 20 al 22. He aquí, yo estoy a la puerta. Y este es lo glorioso, lo maravilloso de todo el mensaje. He aquí, yo estoy a la puerta y amo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El contexto histórico de esta ciudad, de esta llamada Lodalicea, es que se encontraba, era una ciudad que estaba situada en una ruta comercial muy importante. Y era famosa por su industria de telas. Era una ciudad que se distinguía por particularmente procesar o fabricar una tela de lana negra, finísima. Sus bancos llenos de oro, una ciudad rica y una escuela de medicinas en una historia que producía un cuento para los ojos. La prosperidad de la ciudad era muy evidente. Y por ende la iglesia también participaba de la abundancia. Eso no es malo, eso no es malo. Y yo te voy a decir, ¿por qué es que hay un reproche? ¿Por qué es que el Señor le reivindina a la iglesia, le dice a ciertas cosas? No era una iglesia que tenía agua propia, tenía que traerla a la carneal a través de un aproducto proveniente de las aguas termales de Irapolis, que era otra ciudad. Eran aguas termales, aguas cálidas, pero cuando llegaban a la ciudad que estaba distante, llegaban tibias. Ya no eran calientes, sino que ya eran aguas tibias. Y en el pasaje que leímos, hay cuatro cosas que recalca el Señor a la iglesia. Le recalca que, pues, primordialmente, vamos a ver su condición. El capítulo 3, verso 14, dice, ¿Cómo se escribe el ángel de la iglesia en la odisea? He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Primeramente, vemos el remitente. El remitente es Jesucristo, el Señor. El destinatario es a la iglesia, pero termina diciendo a las iglesias. Porque uno puede decir, pues, eso se refería a la iglesia en la odisea, pero dice, a las iglesias. Entonces, dice, yo conozco tus obras que ni es frío ni caliente. Ellos hacían alante de tener una tecnología tan avanzada que un aconducto hacía que llegara el agua, pero llegaba tibia. Y la tibieza, pues, se reflejaba también en la vida espiritual. Porque tú eres, porque tú eres tibio, no frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. Porque tú eres, dices también otra cosa. Yo son rico, la iglesia o la ciudad, se sentía que era una ciudad, una iglesia en una, pues, la cumbre de la riqueza. Dices que yo soy rico y me enriqueciendo de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, ciego y descuento. Había una tibieza espiritual. Esta era la condición en la cual se encontraba la iglesia de aquel tiempo. Pero todavía, si nosotros nos despedamos, podemos caer en una tibieza espiritual. Y dice la palabra que no era héroes que se esforzaban. Lo que lograban, lo que tenían, era a base de sacrificio, de esfuerzo, su riqueza, sus bienes y todo lo que habían poseído, lo que habían llegado a adquirir. Era por esfuerzo, por sacrificio. Y no hay nada de malo en eso. Entonces, en días pasados hablábamos en uno de los devocionales y decíamos lo importante que es poner en orden nuestras prioridades. Es importante trabajar. Claro que si la iglesia dice que el que no trabaje, que no coma. Pero cuando hay gente que trabaja para vivir, pero cuando hay gente que vive para trabajar, ya es otra cosa. Entonces dice la palabra de Dios, que era una iglesia que estaba en una condición triste. Pero ¿saben qué? ¿Cómo es que la persona se desubica? Y aquí es el punto. No es malo tener. No, al contrario. Gracias a Dios que Dios es nuestro proveedor. Gracias a Dios que Él puede poner en nuestras manos, pues, todo lo que necesitamos y más. Lo que es malo es cuando nosotros empezamos a poner nuestra, nos empezamos a distraer. Y yo siempre he dicho esto, cuando el enemigo ya no te puede atraer, te quieres distraer. Cuando ya aquello que me atraía, aquello que me llamaba la atención, aquello que me tentaba, ya no es una tentación, ya no es una atracción. Entonces el enemigo va a buscar la forma de distraerme, desenfocarme, poner mi mirada en cosas buenas. Algunas veces son buenas, como el tener no es malo. Lo malo es cuando creemos que lo que tenemos es lo que nos garantiza, pues, no solamente la salvación. Hoy día nos hemos dado cuenta que el hombre puede tener cosas y de pronto se desploma todo. La economía se va al suelo. Las empresas, algunas van a ser tambaleadas. Algunos van a tener muchos problemas, porque cuando nosotros depositamos nuestra fe y nuestra confianza en lo que tenemos, todo es pasajero. El único que es que se puede guiar usted de todo corazón y no le va a fallar es Dios. Entonces, el enemigo usaba como para una manera de distraerlos, el afán, el tener, el comprar, el adquirir, el lograr cosas que no son malas. Pero cuando ellos decían, esto es nuestra evidencia de que tenemos seguridad y confianza, se desplomó, se viene abajo. Como decía, aquí, el desenfoque, la visión, la visión, el desenfoque, porque ellos tenían una, algo que los hacía orgullosos. Producían un colirio, una, una, este, un cuento para los otros. Ellos decían, no, no padecemos de la visión. Pero la Biblia dice que eran ciegos. Porque hay un colirio que proviene de Dios para que tú veas las cosas como realmente son. Las cosas más allá de la apariencia. Porque muchas veces nosotros miramos una apariencia, pero sobre esa apariencia hay una verdad. Sobre ese problema hay una verdad. Sobre esa dificultad hay una verdad. Sobre toda situación hay una verdad. Sí, es verdad, hay una realidad, pero hay una verdad. No estamos ignorando el problema, pero hay alguien más grande que el problema. Muchas veces nuestro desenfoque es, o ponemos el enfoque en lo que tenemos y nos distraemos del verdadero objetivo. Por eso le dice al apóstol, el escritor de los hebreos, que pongamos la mirada en el autor y consumador de la fe. Que no te desenfoques. Algunas veces nos desenfocamos, no hay cosas malas, pueden ser cosas buenas, pero el enfoque de nuestra vida, de nuestra fe, de nuestra existencia, de todo nuestro ser, es Jesucristo. Él es el autor y consumador de la fe. Algo otras veces nos desenfocamos viendo, viendo lo negativo. Dios quiere poner colirio de su espíritu en nuestros ojos para que podamos ver como Él ve las cosas. Que se abran los ojos del entendimiento y que podamos ver, como decía, que hay algo más allá de lo que está pasando en lo natural. Hay una verdad y la verdad no es un concepto, la verdad no es una ideología, la verdad no es una filosofía, la verdad es una persona. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. La verdad no es un concepto. Y en este tiempo, papá, que nunca, tú tienes que tener tu mirada clara, una visión clara, una visión clara y bien enfocada. Para que no te distraigas, para que no te vayas con la corriente de las ideas, de los conceptos. Que mucha gente ha caído en pánico, mucha gente está súper estresada. Y mucha gente no tiene paz, porque está poniendo su enfoque en todo lo negativo, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Muchas veces, cuando hay una crisis, una situación tan adversa, cuando nuestra oración creo que debe de ser esa. Señor, abre los ojos, abre mis ojos espirituales, para ver cómo tú ves, para ver más allá de la realidad y ver que hay una verdad. Una verdad que está más allá del problema, que está más allá de tu enfermedad, que está más allá de esa situación que estás confrontando. Y es la verdad de Dios, la verdad de su palabra. La Biblia dice que, en un momento, en un momento, convivían a Dios, Abraham y Lot, se dio a una situación donde ya no se pudo, porque no podían cohabitar, a consecuencia de que tenían mucho canado río. Y Dios ahora le dice a Lot Escoge tú para donde quieres irte Para que no Entremos en discusión Y dice la palabra que Lot Escogeó la llanura El verdor de Sodoma y Gomorra Donde estaba la llanura Lo esplendor Aquellos pastizales Donde había agua, donde había manantiales Y ellos tenían ganados Lot seguramente Dijo pues Como dice por ahí, aquí le da un pan que llore Él eligió Las llanuras de De Sodoma y Gomorra Aquellos campos que se veían Fértiles Y le dejó a Abraham Todo aquel Pues todo aquel lugar Pedroso donde no había Mucho vegetal Donde no había mucho verdor Pero mire, dice la palabra de Dios En el capítulo 13, versículo 14 Y Jehová dijo Abraham Después que Lot Se apartó de él Alza ahora tus ojos Alza ahora tus ojos Mírala Las cosas como yo las veo Mira con la claridad de Dios No, miren como Como estamos oyendo Las noticias trágicas Así que en todo lo negativo En todo aquello Si es una verdad Si es una realidad Pero hay una verdad Que está sobre todo Diagnóstico y sobre todo Pronóstico Que el hombre diga Hay una verdad más grande Que el diagnóstico médico Que te ha dado El doctor Hay una verdad más grande Que es el problema que tú tienes Y es la verdad De Jesucristo Por eso tenemos que enfocarnos En el autor y consejador De nuestra fe Alza ahora tus ojos Y mira desde el lugar Donde estás Hacia el norte Y al sur Al oriente Y al occidente Porque todo lo que viene En tus ojos Todo es tuyo Todo te pertenece Vea usted como Cuando Dios abre los ojos Del entendimiento Cuando Dios nos abre los ojos De la fe O de todo Ven más allá De la apariencia Más allá De lo que se ve Es como cuando El siervo De Eliseo Dice que Este Vinieron El ejército De Silla Y sintió la ciudad Donde estaba Eliseo El siervo sabe Y ve Con sus ojos naturales Y exclama Y dice Oh Señor mío ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Estamos rodeados Estamos en una situación Compleja Precaria No tenemos Otra alternativa Pero la oración De Eliseo Fue muy sencilla Pero muy poderosa Y muy profunda Dice Padre El Señor Abre de los ojos Para que vean Que son malos Que están con nosotros Que los que están Contra nosotros Porque te quiero decir Una cosa Que hay más ángeles Que demonios Que si Dios No sabe los ojos Y podemos ver Con los ojos de Dios Tú te vas a dar cuenta Que ese problema Que tú tienes No es más grande Que tu Dios Y no le vas a decir A Dios Qué tan grande Es tu problema Le vas a decir A Dios Al problema Qué tan grande Es tu Dios Tu Dios Es todopoderoso Tu Dios Hasta lo que yo sé Nunca ha perdido Una batalla Él es el traigo Soy El omnipotente El todopoderoso Si Él murió Pero sabes Qué Si Satanás Hubiera sabido Que Jesús Iba a resucitar Nunca lo hubiera Crucificado Porque la victoria De la resurrección El triunfo De la resurrección Es nuestra victoria El triunfo De la resurrección Es nuestra victoria Entonces Ponga sus ojos No las circunstancias Ponga sus ojos En el autor Y consumador De nuestra fe El Señor Le dice Que de mí compres Ponga tus ojos Con colirio Para que veas Colirio real Colirio del Espíritu El colirio de Dios También me viene A la memoria Cuando dice La Biblia Que había Una situación Muy difícil Donde estaba El ejército De Dios Los escuadrones Del ejército De Dios Todopoderoso Y del otro lado Estaban los filisteos Y todos los días Venía Un paladín Llamado Goliat A desafiar A los escuadrones Del Dios de Israel Y decía Si hay alguno De ustedes Que peleen conmigo Y me pueda vencer Nosotros Vamos a convertir En sus esclavos En sus siervos Pero si mejor Si yo lo venzo A quien ustedes Sentíen Ustedes van a ser Nuestros esclavos Nadie No había alguien Que se atreviera Veían a Goliat Un hombre Diestro En la guerra Con armamento Adecuado Nadie Sabía Como pelear Pero llegó Un jovencito Que no era Experto Con armas Militares No era un militar Era un Pasmorcillo De ovejas Pero que tenía La visión clara Y el enfoque Bien definido En quien era su Dios Cuando llegó Y miró Aquella situación Digo Que estoy escuchando Que estoy oyendo O lo que alguien Está gritando Amigrantando Aterrorizando Porque eso Es lo que hace El enemigo Quererse Sembrar Temor Concusión A la mente Y al corazón Pero yo te tengo Buenas noticias Hay alguien Más grande Que todo Rumor O que todo Temor Y es el poder Sobre natural De nuestro Dios Dice la palabra De Dios Que este jovencito Dice ¿Quién le va a dar A quien se atreva A ver A confrontar A ese gigantón Él no le llamó No le llamó Gigantón Yo no sé Usted esa palabra Pero no le llamó Así ¿Sabe cómo le dice? ¿Cómo se atreve Este incircunciso A desafiar A los escuadrones Del Dios de Israel? ¿Cómo se atreve? Y dice La palabra Segunda La historia No lo voy a A tratar Totalmente Pero dice La Biblia Que llegó un momento Que el rey Le quiso poner Una vestimenta Para que pudiera Pelear Cuando él dijo Yo peleo Con ese otro Y él dijo No, no, no Yo no sé Andar con eso Yo sé Confiar en el Todopoderoso Y en este tiempo Más que nunca Vamos a confiar En el Todopoderoso Y vamos a decirle Señor Unge nuestros ojos Con colinio Del Espíritu Santo Para ver Para ver Que hay más allá De una realidad Hay una verdad Que en medio De esta circunstancia Tú Harás Repensar Que hay más allá Que se abren los ojos Del entendimiento Miren como dice Primero de Corintios 2.10.11 Pero Dios Nos la reveló Que Dios Abre los ojos Del entendimiento A nosotros Por el Espíritu Porque el Espíritu Todo lo estudia A uno profundo De Dios Repensar Señor Abre mis ojos Porque la Biblia Habrá de los ojos Del entendimiento No No todo lo que Lo que oí Miren Hay muchas voces Oye Ahorita Hablando La voz Del mundo Las corrientes Ideologías Filosofías La voz Del enemigo Susurrando En tu oído La voz de Dios Y tu propia voz ¿A qué voz Le vamos a dar atención? ¿A qué voz Vamos a A darle Valor? ¿Si? Dice Este Que él reprende Y castiga Al que ama Y la palabra Reprender Y castigar No tiene como objetivo Destruir Sino corregir Mejorar Dios Nos amonesta Porque él quiere Que tú pongas Tu enfoque Realmente En quien tienes Que tenerlo En quien tienes Que ponerlo No en lo que oímos O lo que vemos Con nuestros ojos Naturales Sino en lo que creemos Porque miren Nosotros vivimos De acuerdo De acuerdo De nuestras creencias Si no estamos Creyendo En un Dios Limitado Vamos a vivir Limitados Pero nuestro Dios Está por encima De toda circunstancia Y termino Diciendo Como Él Nos hace A nosotros Responsables Él está dispuesto A obrar Pero hay Grado de responsabilidad De mi Padre Porque el versículo 20 dice Aquí yo estoy A la puerta Y llamo Y él está llamando A la puerta Sé Que la mayoría De las veces Usamos este versículo Para hablarle A la persona Que no le ha entregado Su corazón A Cristo Y se puede aplicar Pero esta carta Fue escrita A la iglesia Al creyente Al que ya conocía De Dios Había sacado A Dios De sus vidas Pero ahora El Señor Está diciendo Yo estoy A la puerta Y llamo A la puerta De tu corazón A la puerta De tu hogar A la puerta De tu familia A la puerta De todo aquello Que tú sentías Que era único En el antiguo tiempo Las puertas No tenían Chapas Por fuera Solo se podían abrir De adentro Hacia afuero Y como Jesús Es todo un caballero Él no viola Una puerta Él no viola Tu Tu voluntad Tú tienes que decidir Abrirle la puerta De tu corazón Y hoy día Que estamos Que estén Siguiendo las recomendaciones De las autoridades Donde dicen No salgan Manténganse lo más posible En sus casas ¿Por qué no invitas A Jesús? Que venga a morar No como un juez No como un invitado Sino como un juez Que more Que reine En tu hogar En tu familia En tu matrimonio En tu persona Que Él sea el Rey De tu vida Me llama mucho La atención De como este Dice Mire que Hay en la Biblia Doce ocasiones En las cuales Jesús Fue a diferentes casas Mínimo doce ocasiones Muchas cosas Jesús enseñó En casa Y ahorita Que estamos ahí En casa Tú puedes decir Señor Ven a reinar Ven a señorear En mi familia En mi hogar En mi matrimonio En mi vida Quiero abrirte No solamente La puerta de mi hogar La puerta de mi corazón Quiero que tú Gobiernes Y reines Absolutamente Y que me enfoque Seas tú Que mi razón De vida Seas tú Que mi por qué Seas tú Quiero vivir A la manera Tuya Señor Esta es una Una llamada General Él está llamando A la puerta Del corazón De cada persona Pero Tiene que haber Una respuesta Individual ¿Cómo vas a responder Tú Al llamado De Dios? ¿Vas a dejar Que Que quede En la puerta O le vas a decir Señor Entra A mi vida Reina Toma el control Absolutamente De lo que yo soy Si tú ya conoces A Jesús Pero si Habías estado Desenfocado Este es un tiempo Que Dios nos está dando Para Que enfoquemos Nuestro corazón Y nuestra intención En Él Muchas veces El enemigo Quiere distraerte Estaba Estaba Oyendo Desde como antes Los circos Los tomadores Este Hacían Traían un banco Una silla Con cuatro Patas ¿Verdad? Y el látigo En la mano Y una pistola Enfundada Eso ya no se hace Traían una silla Traían Un látigo Más bien ahora Antes no traían Silla No hace látigo Y la pistola El tigre El león El leopardo Que fuera Lo asustaban Y se adelantaban Pero había un tiempo Donde el tigre Del mismo Susto Atacaba Al tomador Pero luego Después se dieron Cuenta Que Que cuando Traían una silla Con cuatro patas El tigre O el animal No era tan fácil Que atacar Al tomador Porque se enfocaba En las cuatro patas De la silla Y de mirar Cuál de todas Quería atacar Finalmente No atacaba Ninguna Pero cuando Era el látigo Como era un solo Una sola Pues Cuerda Como se llame Atacaba Esa parte Entonces El enemigo Quiere desenfocarte Quiere que estés Viendo muchas cosas Para que no pongas Tu mirada en Cristo Pero esta mañana Yo quiero decirte Que le están tocando A la puerta De tu corazón Para que Tú Le des Tu atención Para que Tú le digas Señor Quiero que seas Mi Rey Mi Señor En mi vida Porque puede ser Mi Dios Pero no necesariamente Sea mi Rey Y el no solamente Quiere ser tu Dios El quiere ser Tu Señor El quiere ser Tu Rey En esta mañana Yo quiero Dirigirte En una oración Si tú nunca le has dicho A Jesús Que entre A tu corazón Él está tocando Que tú le digas En este día Señor Jesús Yo decido Abrirte la puerta De mi corazón Para que tú Entres a Él Ser conmigo Que tú seas Mi Rey Mi Rey Mi Señor Quiero abrirte La puerta De mi hogar De mi matrimonio De mi empresa De todo lo que yo soy Quiero abrirte La puerta En tu presencia Te doy mi vida Te doy mi vida Y todo lo que yo soy Señor Ponga mis ojos En el 97000 Cero Ahí va a escribir La palabra Oración La paz La paz La paz de Dios Que el Señor Te bendiga Que Dios te guarde Nos estaremos Escuchando Viendo próximamente Dios te bendiga Dios te bendiga